Venga el señor, vamos a bailar Sonido Pancho Oye, Juan Morales Están los invasores Venga Sonido pecador Su nequita maura Paso Jujuy, esta noche Este es el verdadero sabor de la cumbia Vamos a bailar Para creaciones El Matrix, esta noche Oye, Juan Morales Esta es tu cumbia Sonido pecador Uepa Publicidades Pericles Esta noche Se llama Isitula La Guarapera Venga 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 los tambores De Grupazo Jujuy Gente de Chilolita la Bella Oye, Juan Morales Toda la gente De Atlixco Puebla Creaciones El Matrix Buenades Pericles Pericles Eh, los romperos de sabor Esta noche Ya nos están acompañando Uepa Venga los luces Luces Uepa Todos los invasores De Nueva York Y sonido Baby Esta noche Esta noche La Máquina Destructora La Máquina Destructora Lluvia de Panchazos Los bailar Ay, güey Guarapera Guarapera Los pasos Juy Ya venimos Ya llegamos Para que vean Cómo te apoyamos Es el Nicki para Josué Para Wilson Siempre con sonido cumbia latina Sonido twist DJ Tusa Sonido kimball latino A toda la gente de la colonia Independencia Hoy con sonido La máquina destructora Somos el desagüente que es Manalco Venga para el panzas La máquina destructora Venga el sabor Venga para el panzas A San Juanito Y a Kisman Alco La gente del cinco del valle Esta noche La máquina destructora Solo romper del sabor Hay con sonido pancho A la panchomanía Ajá Para sonido Mr. Twist De Rigo Méndez Y Pedro Méndez Hay con sonido La máquina destructora La máquina destructora De los hermanos castellanos Cueva Gente de Queens Vamos a bailar Mira como dice De salud para sonido Callejeros anoche El sonido mazancero Y la banda feroz Y la banda feroz Lo dice El osito Ese panchito Ese cura Venga para el crucito Esta noche Hoy apoyando sonido La máquina destructora Regalo, regalito Ahí está para mi carnalito Ese canelo De parte del cholo De parte del cholo Siempre ha sido pancho Agüeyui La máquina destructora Hasta que se lo lleve la calaca Para Blas el cuigui Hasta Filadelfia Mi compadre Hoy siempre pancho De coraza Ajá La máquina destructora A la pena A la pena Al infamoso Meneses Oye, siempre con la máquina La máquina destructora Venga el sabor Venga el sabor El sonido del pecador Allá en Benila La máquina destructora ¿Dónde vas, dónde vas? Para el único Mi famoso Jojo Y el famoso Nene En Manhattan Soy el Super Mario Hasta Quiz, Nueva York Ajá Guésica chingada A los romperos de sabor Hoy presentes Para la muñeca Los sonidos explosivos Y la empresa es exclusiva La máquina destructora Pancho Este es el verdadero sabor De la cumbia Esta noche la máquina Guanabera Brooklyn Voy con la familia Zavedra De Mante Largo Ya se va Pancho Se va